hola soy yo nuevamente Siddhartha y este vídeo breve espero yo es para precisamente hacerles una breve reseña de la película los guardianes la película rusa que pues perfila sus propios superhéroes y vamos a entrar en tema en ello ahora bueno miren la sinopsis es que se crearon parte como parte de un experimento científico este durante la segunda guerra durante la guerra fría se hizo un experimento científico en el cual cinco individuos menos uno que no está aquí en la foto que ven este formaron parte de un extraño experimento científico en el cual hicieron diversos experimentos científicos con estas personas resultando en ello pues seres humanos excepcionales cosa que defina los superhéroes en buena parte pero bueno esa es la sinopsis si este lo que me faltó tal vez también decirles mencionarles es que luego más adelante este la humanidad los va a necesitar de nuevo son recrutados por una científica una líder como de un escuadrón de defensa de de rusia para defender a la patria la madre patria que los necesita nuevamente este de todos modos que no se explica muy bien la trama de la película pero así a grosso modo cuando menos la sinopsis de la película reza así y pues esta científica va atrás cada uno de ellos en su contexto este cuate tipo barbón es un monje ya retirado como que está más en la vida tranquila este su superpoder es este como el de magneto sólo que con piedras y la verdad está muy espectacular y los efectos desde ahí les digo eso este el otro es un mutante entre hombre y lobo que pues se puede convertir en animal en este animal en oso cuando quiere una mujer que es inmortal eternamente bella bella quizás para muchos es la mejor de los personajes y este pero a la vez al mismo tiempo es un maldición según reza y en uno de sus diálogos no puede morir jamás puede morir jamás puede envejecer este puede ser invisible la temperatura le hace los mandados porque su cuerpo su superpoder es que también su cuerpo se puede adaptar al a cualquier temperatura extrema así que por ella el clima puede llover tronar lo que sea no 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 le afecta y este cuate de aquí pues como el nightcrawler que desaparece y aparece en un lado aparece en otro y tiene estas sables así muy espectaculares y otro cuate ok pero no está aquí en la foto entonces comprendemos desde el principio de la película comienza con explicarnos y vemos todo el el rollo del experimento científico que hacen con cada uno eso está muy padre y luego de ahí vamos a a la parte donde vemos a este gran supremo villano que es el científico que los creó que tiene unas cosas incrustradas en sus brazos y lanza rayos y tiene unas ambiciones la verdad muy de caricatura no tiene más dimensión este de aquí vamos a partir para hablar de lo bueno y lo malo de la película este no bueno visualmente es un espectáculo la película es una película espectacular claramente en rusia ya tienen los recursos técnicos y de sets y de filmar en pantalla verde de todos los colores pues y lo pueden ya tienen hasta la los programas de computación las computadoras etcétera sí en ese sentido visualmente está muy bien claro en algunos momentos por ejemplo el hombre que se convierte en lobo y no en lo perdón en oso en algunos momentos luz espectacular está bien otros en otros que están sobre expuesto sobre una pantalla como que se nota sí y los otros efectos el de la mujer que se vuelve invisible está muy bien este los efectos del cuate este que desaparece este que ven acá abajo del recuadro donde estoy yo se desaparece y aparece exactamente como night crawler pero como una especie de ninja o algo así y pues y otro cuate si uno bueno las tragedias de cada uno es que tienen familia en el caso de este varón tuvo un tiene una hija o tuvo una hija por ahí esta muchacha pues ya está harta de ser inmortal de no envejecer porque ve a su sangre morir bueno eso es spoiler al azor este pero todos tienen como una una historia hay más o menos contada pero no tienen más no tienen más no hay más explicación que esa la película está como narrada más como vamos a decirlo como que no tiene mucha coherencia como que no no se explica bien no se da a entender bien no entendemos para empezar al villano porque sencillamente miren fundamentalmente en el cine hay como cuatro o cinco preguntas el por qué es la es la primera es la raíz la fundamental cómo cuándo por qué y para qué digo yo y no hay este un por qué que es lo más fundamental en el caso del villano no no entendemos para que ellos tienen que salvar a su patria este no no pretende salvar el mundo solo a Rusia este el villano no entendemos muy claramente sus ambiciones digamos por ejemplo en el universo de de Marvel en el caso de Magneto Magneto lo que lo que Magneto pretendía era en la primera película de X-Men era convertirnos a todos en mutantes y de este modo todos seríamos hermanos en y así por ejemplo no o sea por poner un ejemplo y la verdad es que no hay una motivación clara del villano más que jajaja quiero dominar el mundo no o sea no hay nada no hay nada claridad no entiendo narrativamente qué motivaciones hay detrás de ese personaje la verdad creo que es más el espectáculo y el aclongomerar aviones atacando y que enviaron los militares de Rusia etc hay que decir que propiamente hay que aplaudir hay que admirar a los rusos por tener las agallas los pantalones que se necesitan para decir si Estados Unidos crea ha creado como un centenar de superhéroes entre Marvel y dice por qué no crear nosotros nuestros propios superhéroes y tomar como base mitos urbanos tal vez de que se ha dicho que Rusia se han hecho experimentos y científicos locos que se han hablado en temas órdidos de lo paranormal como el caso de Chernobyl que se ha prestado para pues este contexto de una película de terror y aquí los experimentos siniestros y maquiavélicos que sean son parte como de leyendas mitos tal vez como una base para crear superhéroes mutantes sus propios X-Men digamos entonces creo que eso es lo bueno hay que deber reconocerles y tener el valor de hacerlo eso es algo que hace falta aquí en México y que la verdad no parece haber gente que pues crean en pensar en idear superhéroes que podamos decir nos puede convencer les puedo comprar esa idea de que parten de experimentos científicos o X y Z este definitivamente pues eso es muy aplaudible muy muy loable en los rusos ahora lo malo miren como les decía el guión nada más como que es una interpretación muy chueca de lo que es una película de superhéroes muy espectaculares y tienen un poco de historia un poco de drama un poco por la guía de familia y tal la 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 y eso es todo pero les faltó esmero les faltó ese plus que por ejemplo vemos en villanos de Marvel vámonos por ahí muchos de estos tienen motivaciones este muy lógicas no tiene nada más el afán de de arruinar el mundo no quiero decir palabrotas pero de arruinarlo de de que lo detestan detestan a la humanidad otros porque por ejemplo Magneto que detesta al ser humano porque pues no es mutante y detestan a los mutantes bueno así por el estilo este les faltó eso y no creo que les faltó darle más dimensión a los a los personajes estos cinco superhéroes eh y por momentos como decía el hombre lobo no dale este el mitad hombre mitad oso pues por momentos se ve que está montado o sea se nota se nota que si ya y luego el villano supuestamente la idea espectacular lo que se ve muy musculoso y todo ese rollo y la verdad es que los six pack como decimos o el eh como decimos el esta parte de acá por si lo miren jeje un minion este pues que se ve así muy musculoso por acá así por allá pues la verdad está mal hecho vaya mi mamá notó que es como de una botarga y como que de goma no sé qué caramba y la verdad pues es cierto o sea no no luce no luce como pretenían que estuviera musculoso y eso o sea no 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 los de face off hubieran hecho algo más así que se viera más real o eso parece bueno y eso es exactamente los dos lados de esta película si se la recomiendo híjola fíjense que ay no 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 sé cómo defender esta película la verdad no 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 tiene mucho sentido no tiene ni cinematográficamente ni cinematográficamente este les faltó aprender bien a Rusia a los cineastas rusos que hicieron que crearon esta esta saga de superhéroes les falta aprender bien a ser los personajes a dimensionar los personajes porque se nota que bueno no se tomaron suficiente tiempo no que no no agarraron bien la perspectiva de cómo hacer una historia buena de superhéroes cuando menos ah pues no hasta llego porque no no puedo decir decir lo mejor pero si les faltó les faltó echarle ganas aquí porque no entiendes narrativamente qué qué onda con estos personajes o sea no 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 entiendes la trama bien el villano es el que debe de de justificar la causa de los superhéroes no entendemos muy bien qué onda ustedes qué opinan bueno no olviden suscribirse a los que se han suscrito muchas gracias por brindarme su apoyo y háganle click en la campanita para recibir notificaciones y que les notifique cuando haga videos como ahorita y eso es todo calificación ay 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 estrellitas no sé de palomitas le voy a poner palomitas con sal porque palomitas con su con extra sal salado porque hijos pudo haber sido una buena premisa de superhéroes propios de Rusia a lo mejor los rusos entienden mejor a sus superhéroes que lo que nosotros los occidentales porque pues no hasta donde yo sé no ha tenido buenos reviews así que bueno ustedes qué opinan ustedes la comprendieron entendieron qué onda con estos superhéroes entendieron la trama las ambiciones del villano bueno me despido